¡Escuché a alguien! ¡Escuché a mi amor! ¡Escuché a mi amor! ¡Bienvenido! ¡Puta el guan de morón! Hola muchachos. Es viernes de la noche. Mi proceso para grabar el vlog al principio era salir. Y después editar de tal forma que hubiera una historia. Normalmente como que la primera parte salgo y no tengo idea de nada lo iba a pasar. Y como que a la mitad la historia se revela y es como ok voy a hablar de esto. Lo voy a abordar de esta forma. Pero hoy día no tengo idea de que se va a tratar este vlog. Al menos el miércoles fui a Radio Motivo. ¡Cosita más linda! ¡Guachito! ¡Mírate! Estamos haciendo streaming. Haciendo Facebook Live. Estamos tratando de innovar con nuevos medios. Es complicado. A veces no resuelta las cosas. Pero lo estamos dando. Y el jueves me junté con Roch. Donde hablamos algo muy, muy, muy entreté. Que cada uno tiene que hacerse cargo de su propio testimonio, de su propia historia porque nadie más la va a contar. ¡Por ti! ¡Mira que lindo eso! ¡Mira! Cosa que vamos ahí. ¡Mira! ¡La voy a sensuar! Dentro de este testimonio del cual me estoy haciendo cargo con este vlog, han pasado cosas pero no logro encontrar el hilo que conecte todos estos micro momentos. Pero bueno, la necesidad de entregar el testimonio y tal vez la generación de ideas van a ser historias que voy a contar más adelante. Por ahora voy a dejar este vlog hasta acá. Disculpenlo poco. Igual de repente he tirado vlogs que ya he encontrado súper fome y ustedes lo encuentran súper bacán. Entonces no sé cómo va a resultar esto. Ahora voy a buscar a la Montse porque está en un evento. Acampás que nos tomamos una chela. Y... y veamos qué pasa. ¡Ay! Alfombra roja. ¡Pero baja por la alfombra roja, po! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!